Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot muy urgente y muy importante Por eso es que tenéis que darle todos los Saiyans ahora mismo, o sea, este vídeo, antes de que lo veáis Tenéis que darle al botoncito de like Antes, antes de ver el vídeo, de verdad, si eres un Saiyan, si te gusta Dragon Ball Darle al botoncito de like, porque creo que nos lo merecemos Bien, vuelves a las noticias de Dragon Ball Vuelven las noticias de, bueno, de nuestro juego, nuestros juegos preferidos, ¿no? Como es Dragon Ball Hace poquito se ha dicho que iba a salir un trailer de, bueno, del DLC, como habéis visto El trailer no ha salido Y voy a explicar un poquito qué es lo que está pasando con Dragon Ball Z Kakarot Por qué está todo tan parado, por qué realmente no sale ningún DLC Por qué realmente en DLC 2 se está retrasando tanto Lo he comentado en algún vídeo anteriormente Pero vamos a centrarnos, vamos a centrarnos exclusivamente en esto Para que las personas que, bueno, que tengan ganas de jugar al DLC número 2 Sepan que, bueno, en la situación en la que nos encontramos, básicamente, ¿no? Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot va a lanzar 3 DLCs de momento No hay ningún trailer al respecto, no hay ningún vídeo del DLC 2, ni hay nada ¿Vale? Además, esto si sale, suele salir siempre en horario laboral No sale un domingo, ni te va a salir un... Un sábado por la... Bueno, sábados a lo mejor sí Pero lo que viene siendo domingo, sí que no Muy pocos vídeos suelen salir, o trailers, suelen salir en domingo Algún trailer sí que hemos encontrado En domingo, pero normalmente no es lo que suele acostumbrar la gente a hacer Por tanto, el lunes tampoco ha salido ningún trailer de... Bueno, de este gran DLC 2 que va a salir Que recuerdo que tiene que ver mucho con... La resurrección de Freezer Y lo que viene siendo el Super Saiyan Blue para Goku y para Vegeta Hemos tenido una actualización gratuita de Dragon Ball Z Kakarot Donde sale el nuevo modo de cartas Que al principio nos falló, pero ahora Pues bueno, pues ya tenemos el modo de cartas disponible Podemos jugar a ese modo de cartas Y podemos disfrutarlo, ¿vale? Voy a bajar un poquito la voz De los cascos Para escucharos Vale, perfecto Podemos disfrutar ese modo de cartas No hay ninguna información del DLC Y el motivo por el que no está saliendo el DLC El motivo por el cual el DLC Se está retrasando tanto El motivo no es uno en sí Son dos Como ya sabéis Bueno, hay una pandemia Esto es un hecho Hay una pandemia mundial Y todo lo que viene siendo Pues bueno, pues desarrollo de videojuegos DLCs, contenido Está todo pausado Sí que es verdad que cuando realizan un DLC Tienen un código de fuente abierto Para ellos Un código de fuente que Todavía no se ha programado Y no se ha escrito Pero al haber tantas pandemias Al haber tantas cuarentenas Según la zona de países Al haber tantas restricciones Pues bueno, pues todo el tema de los DLCs Se ha retrasado un poquito De hecho, se ha retrasado Muchísimos meses El tema de De la actualización gratuita Y demás Que ya ha salido Nos lo debían Era gratis Y bueno Es algo realmente Increíble DLC 2 ¿Cuándo vamos a tener noticias? Pues bueno Yo creo Calculo ¿Vale? Bandai Namco De momento no ha querido decir nada Yo calculo Que vamos a tener noticias Del DLC 2 De Dragon Ball Z Kakarot A medida que se vaya acercando La Playstation 5 Y Xbox Series X La nueva generación La nueva generación Yo creo que Bueno, como ya sabéis Ya hice un vídeo sobre eso Dragon Ball Xenoverse 1 Xenoverse 2 Fighter Z Y Dragon Ball Z Kakarot Van a poder ser compatibles 100% Con Las nuevas consolas De generación Es decir Tú tienes un juego Para Me lo invento Para Playstation 4 Un Dragon Ball Z Kakarot Sea formato físico O sea digital Tú vas a poder jugarlo En tu PS5 De salida Si es digital Lo descargarás Y si es físico Simplemente pondrás el disco Y ya está Falta saber Si lanzarán alguna actualización Al respecto Para Que se vea mejor Para que hayan 60 frames Las pantallas de carga Tienen que desaparecer De este juego Con lo cual es brutal Yo creo que están esperando El lanzamiento De consolas de nueva generación Para Poder jugar El DLC 2 Y así a su vez En el anuncio del DLC 2 Poner Que es compatible Con Playstation 5 Tiene su lógica Yo creo que el DLC Va a salir este mes Creo que va a salir a finales Creo Y apostaría Porque A finales de mes Vamos a tener Un gran DLC De Dragon Ball Z Kakarot Como ya sabéis El DLC Lo vamos a jugar aquí en el canal Lo vamos a explicar Lo vamos a A comentar Y luego Como tenemos dos versiones Vamos a jugarlo En el canal de Twitch Por eso es Importante Que me sigáis En el canal de Twitch Que vais a encontrar Pues bueno Pues en la descripción De este vídeo Seguirme es gratis Jugamos a otros juegos Jugamos por ejemplo El otro día Seguimos jugando Pues bueno Al FIFA Me pasé el Resident Evil En ese canal Muchas cositas Muy importantes Y muy épicas Todo eso Lo vamos a poder Seguir jugando Y vamos a estar En el canal de Twitch Haremos charlas De la nueva generación Cositas Que os pueden gustar Y os pueden atraer Al canal Pero como ya digo Ningún trailer De presentación del DLC Puede que saquen algún vídeo Esta semana Puede que saquen algo Yo no lo dudo Por la semana que viene De momento Ningún trailer Ni nada Y yo creo que el DLC La salida del DLC Va a estar muy vinculada A lo que viene siendo La nueva generación De consolas Si no No tiene sentido Que saquen un DLC Antes De la nueva generación De consolas Para mí Para mí no tiene Ningún sentido Ahora El DLC Pues como ya sabéis Van a haber Algunos modos nuevos Habilidades para los personajes Eso va a ser increíble ¿Yo qué es lo que hago En Dragon Ball Z Kakarot ahora mismo? Pues completar Un par de desafíos Completar las medallitas De los mapas Quiero tenerlo todo completado Es importante para mí Tenerlo todo completado De la pestaña comunidad Pues bueno Pues voy Voy completando Subiendo de nivel A todos los personajes Que me parece algo Realmente increíble Y algo realmente Realmente épico Por así decirlo Y estamos consiguiendo Pues despertar Despertar del cementerio Iba a decir Estamos consiguiendo Objetos Secretos del éxito Y todo eso Que está muy bien Y nada chicos Os animo a que me sigáis En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hacemos directos Hablamos de un montón de cosas Realmente increíbles De la nueva generación Y demás Estas semanas No estoy haciendo mucho directo Pero prometo Que los fines de semana Estaré ahí Con vosotros Para jugar en directo Y para Disfrutar Recomiendo que le deis Al botón de like En este vídeo Que os suscribáis Y ninguna información Nada Vosotros cuando creéis Que va a salir el DLC Ponedmelo en los comentarios Y esto es realmente Lo que está pasando Con Dragon Ball Z Kakarot Y espero que Que pronto se solucione Gracias por estar aquí Nos vemos en un nuevo vídeo chicos Hasta la próxima Chao chao Chau ¡Suscríbete!